...este es el Guadiamar, una de las principales arterias de Doñana... ...y el eje fluvial del corredor verde que une Doñana y Sierra Morena... ...un espacio ambiental protegido y muy valorado por la ciudadanía. Hace menos de dos décadas, el 25 de abril de 1998... ...aquí se sufrió el mayor desastre ambiental de la historia de Andalucía. Una riada de lodos tóxicos anegó el río y toda su vega... ...llegando a las puertas mismas de Doñana. El vertido tóxico procedía de la mina que Boliden Apirsa... ...explotaba río arriba, en Aznalcóllar. Devolver la zona a su estado anterior costó más de 90 millones de euros... ...de dinero público. Diecisiete años después de este desastre ambiental... ...la Junta de Andalucía ha concedido la explotación de la misma mina... ...a otra empresa minera, a México Minorvis. Un consorcio compuesto por las empresas Mactel y el Grupo México. Esta última empresa minera ha sido la responsable... ...de un vertido tóxico similar al de Aznalcóllar... ...en el estado de Sonora, México, el año pasado. No podemos volver a poner a Doñana en peligro. Hablamos de uno de los espacios naturales protegidos... ...más importantes a nivel mundial. Y hay organizaciones internacionales como UNESCO, Ramsar e UCN... ...que nos están advirtiendo, que están advirtiendo... ...al Estado español y a la Junta de Andalucía... ...la preocupación por la reapertura de la mina. La reapertura de la mina de Aznalcóllar... ...es una mala noticia para Doñana. No podemos vivir de nuevo a expensas de lo que pueda ocurrir... ...porque el principio de precaución es clave. Aznalcóllar para la reapertura necesita agua... ...necesita agua para su hostilidad minera. Hay que recordar que el agua que tenía Aznalcóllar... ...ya está repartida entre los usuarios. Lo que deberíamos apostar todas las administraciones y los sectores... ...es por una nueva economía. Una nueva economía verde que realmente garantice el empleo a largo plazo... ...y que conviva con la tradición, con los recursos naturales y con el empleo. Una apuesta ambiental que el gobierno andaluz anunció... ...tras el vertido tóxico de 1998... ...anunciando el apoyo político a un modelo económico... ...basado en el desarrollo sostenible y las empresas verdes. Sin embargo, 17 años después, estamos de nuevo en el punto de partida. La puesta en marcha de una actividad, la minera... ...que le da la espalda a la economía sostenible... ...y vuelve a proyectar la sombra de una mina... ...sobre un espacio natural emblemático.